Bueno, estamos uno de los mejores jugadores del mundo y Juan Mata, aquí le tenéis. Estamos en Old Trafford. Os recomiendo una cosa, que os suscribáis a su canal de YouTube porque es una pasada. Nuevo viaje y nuevo vlog más Christmas. Pero antes, una recomendación. Ahora sí, hemos madrugado, no tanto como otras veces, para irnos a Manchester. Estamos en Londres, estamos en Londres, porque hemos tenido un pequeño problema. Hay mucha nube, hay mucho viento, eso es muy malo para cuando estás dentro de un avión, porque puedes morir. Entonces han dicho, oye, vamos a aterrizar en Londres mejor, y el resto os lo hacéis por vuestra puta cuenta, ¿sabéis? Y como no había plazas, está la estación hasta arriba. Me han metido en primera clase. Viajarnos tan malo como a veces parece. Una última sorpresa. Estamos en Liverpool. Esta era la sorpresa que os había prometido. No os podéis imaginar ahora mismo la sensación térmica que hay. Ya me lo podéis pagar con likes, con suscripciones y con lo que queráis. A comentar ahí abajo, a comentar, a comentar, a comentar. El gran mito de la historia de Liverpool es Bill Shankly, que está aquí. Tiene una estatua en su honor aquí, justo en la entrada de The Cop. The Albert está cerrado, así que hemos venido a The Park. Pero mola, porque estamos en un pub inglés, y además quiero enseñaros un par de detalles muy chulos de lo que es Anfield y de lo que es sobre todo Liverpool. El mítico You'll Never Walk Alone, que está en todos los sitios, en cada rincón de la zona. Y esta pancarta que dice Somos el Liverpool, respeta nuestro patrimonio. No cantes canciones de mierda. Hombre, mira quién aparece ahí. Adrián, mira, estamos esperando por él. ¿Qué pasa, Neil? ¿Quieres un café o qué? Marc quiere un café. Yo quiero lo mismo que te has estado hablando tú, que no sé si lo haces. Esto es un café, un café. Hace mucho frío, esto es el centro de Liverpool. Ahora vamos a enseñaros otra parte muy bonita, mucho más turística y mucho más interesante que esta puta mierda, porque no vale para nada. Mucho mejor. Matthew Street, la calle del nacimiento de los Beatles. John Lennon, aquí le veis. El muro de la fama de The Cover, la mejor. Que la gente no se sepa, Ticket to Ride es para cerrar The Cover absolutamente ya el problema. Liverpool muy bien, pero... Pero somos más de Manchester. Mañana empezamos. Ha llegado el día importante y ha llegado el día en el que tenemos que hablar con Juan Mata, que es un tío fantástico, fenomenal, que juega en el United, que lo está haciendo muy bien durante esta temporada. Pero hay una cosa que os quiero enseñar antes de nada. Lo mejor de este hotel, sin duda, es esto. Desde la habitación se ve el estadio de Old Trafford. Para un futbolero esto es espectacular. Por cierto, gracias a todos por el éxito que ha tenido el último vlog más, con Ancelotti, aquí lo tenéis arriba. Recuerdos de mi madre, que igual, que igual, en este vídeo, igual, igual también aparece. Muchos de vosotros, como yo, supongo que se habrá extrañado de ver cómo con el enchufe tradicional español puedo meter perfectamente y cargar los teléfonos móviles en un enchufe de Inglaterra. ¿Cómo lo hago? Rodri Truco para todos los followers. Aquí tienes el típico enchufe inglés. Necesitas un lápiz o un boli o algo puntiagudo y un cargador de móvil, por ejemplo, con el lápiz. Le das aquí a esta pestaña y directamente enchufas. Ya sea, puedes cargar sin problemas el teléfono móvil. De nada. Aquí los dueños del hotel haciendo una especie como de promo interna del propio hotel. Geeks, los hermanos Neville, Nicky Pat, Paul Scholes. Bueno, estamos aquí con Gary Neville, que es una leyenda del Manchester United, en el futbol hotel. Gary, best hotel ever. Gracias. City o United. Quiero que reventéis a comentarios si sois de Guardiola o de Mourinho. Nos vamos de compras. Está gustando bastante más Manchester que Liverpool en ese aspecto. Se nota además que hay reminiscencias industriales. Aquí tenemos a Mark Struth. Saluda, Mark. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Siempre se está peinando. A ver si no se ve, ¿no? Sí, sí que se ve. Y tú al teléfono, ¿eh? No sabemos con quién habla, pero lleva todo el viaje al teléfono. Comprando acciones, comprando acciones. Pues mira, comprad las del Manchester City. Cosas que molan de ciudades futboleras. Pegatinas de grupos ultras. Villancicos en modos ultras. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, estamos uno de los mejores jugadores del mundo y Juan Mata. Aquí le tenéis. Estamos en Old Trafford. Os recomiendo una cosa, que os suscribáis a su canal de YouTube porque es una pasada, nos gusta mucho, está muy bien. Está chulo, ¿eh? Sí, pero no hago lo de piedra, papel o tijera. Es que llevamos retándonos durante toda la noche. Un challenge en mi canal. Y como no tenemos un balón y como nos da un poco de rollo meternos aquí en Old Trafford, vamos a hacer un challenge que es piedra, papel o tijera. ¿En inglés cómo sería? Stone, scissors and paper. Sí, paper. Speak very well. Ahí no, ahí no. A ver cómo sale esto, ¿eh? ¿Con esto de fondo? Sí. ¿A la de tres o cómo es? Piedra, papel o tijera, ¿eh? Piedra, papel o tijera. Empate. Piedra, papel o tijera. Joder. ¿Esto qué es? Va, ¿eh? Esa es la mejor de ser. Ahora ya te gané. A ver, mírame. Ya está. Piedra, papel o tijera. ¡Me cago en la madre! Bueno, lo habéis visto, ¿eh? Yo, ¿qué era? Tu papel y yo... Así. Bueno, pues nada. Esto ha sido Manchester y... Juan Mata, muy buen tío. Crack. Un abrazo. Sigue practicando. Es majo el chico, ¿no? Es un chavo muy inteligente, muy preparado y además jugador de fútbol. Sobre todo se ve que no perdió sus raíces, que sigue teniendo un punto de humildad. Hoy, futbolistas preparados culturalmente como está este hombre, no hay muchos. Venga, va, despide. Y qué bueno que desde mi casa, Mata, no te conozco de nada, pero un saludo cordial. Feliz Navidad para ti y para todos los que me estén viendo. Igualmente, Mata, eres un monstruo.